¿Por qué me estremezco al seguir la trayectoria de las aguas hacia el mar, arrastrando ecos de bordes agobiados por la sequía? De este recodo diviso el lugar en donde con los viejos cruzábamos en un bote hacia la otra orilla, bajo el vuelo rasante de los colboranes. He hecho la mirada mucho más atrás y recuerdo la hostería de la hotelera Bonfanti en donde preparaban la lisa asada a la que la concurrencia hacía lechupete. En la arena oscura o en medio de las piedras quedaron olvidados las hojas escritas, el poema que alguien escribió a escondidas en el campo de concentración. ¿Y quien cayó en la noche de la infamia? ¿Qué es lo que a las alturas de mi vida tengo en las manos de la infamia que brilla como un cuchillo esmerilado con saliva o con sangre brotada de los márgenes? ¿La fibra íntima de mi ser se agita como reloj de mecanismo de una bomba? ¿Por qué es que me descuero entero a la luz de las superficies del nuevo medio frente al espejo, revisando las memorias desdibujadas por el olvido? ¿Frente a mí la trayectoria del río que marcha libre de polvo y paja, borrado como un viejo con Alzheimer? ¿Pero qué significa este lacerante vicio de remontarse a detalles indecorosos y terribles, de remover heridas encapsuladas en un vértice que duele? ¿Y este río es el mismo? Bajo estos mismos cielos recorríamos con los viejos en bote de orilla a orilla el cauce manso, el agua de este cauce que con su nivel cruza a través del poema, dejando la página teñida de tinturas obscenas que calan como un corvo. Los no olvidos, las heridas, las gargantas silenciadas. Frente a todos, el río sufre su propio padecimiento de viejo. Él que vio reflejada en su curso a tantos de sangrarse, morir. Él que cayendo del volcán se codea con la periferia de la sequía y el saqueo. Él que contó a su historia a cuesta se embanca con ella en las puertas del mar. Hecho la mirada mucho más atrás y veo el volantín cortado descender sobre el lomo acuático del río. Y nuestras tristes miradas de palomillas contemplar impotentes el capotácteles de la loma. Es claro, claro que es una imagen inocente. ¿Y qué es entonces lo que escuece en mí, irrumpiendo acuciante, rompiendo el hechizo? En el subterráneo del casino de oficiales, el rumor de la corriente del maipo le ahogaban quejidos y obscenidades, golpes y gritos. Por allí cerca, en nuestras correrías de chiquillos, jugábamos a los bandidos en la palomera. ¡Dispárenle al enemigo! Gritábamos haciendo sonar balazos con la boca. En la ladera del cerro caían los muertos imaginarios. Los muertos de verdad alguna vez vieron a niños jugar a la guerra en la ladera del cerro frente al regimiento. O allí, en el confín del estuario, a los pelícanos de los islotes, meciéndose en la marea. Nadie vio en el totoral ni en las piedras escrito signo alguno que presagiara el infierno. No, nadie. Los matorrales, los corboranes, los chinchoros estaban cargados de presagios terribles. Pero nadie supo leer el oráculo con ojos de clarividente. Los camiones frigoríficos de los patrones atravesaban como la guerrera, con detenidos engrillados, vendados, humillados. Y allá, entre los eucaliptos y el puente, avirábanse en el campo de concentración las cien almas vejadas por la tortura. En la ladera del cerro caían los muertos imaginarios en nuestra guerrilla de niños. Los muertos de verdad fueron esos mismos niños de entonces, quebrados en el fondo de la marea, envueltos en sacos con cadenas, encapuchados. La mirada secuestrada por el velo de la muerte, frente a la trayectoria de las aguas hacia el mar, el río de otro tiempo. Manso e inocente como una liebre, cómplice después, tal vez una víctima más de esta memoria que no para de gritar. Gracias. 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 Gracias.